Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. El padre de Keram dio pistas sobre la fecha del matrimonio de Handi Keram. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Pistas misteriosas sobre el matrimonio de la pareja de actores Keram Bursin y Handi Ercel, que últimamente han estado en la agenda, vinieron del padre de Keram, Pamir Bursin. La relación entre Keram y Handi, uno de los nombres más seguidos por el mundo de las revistas, es desde hace tiempo motivo de curiosidad. Sin embargo, las acusaciones ahora son que la pareja está haciendo preparativos para casarse. Pamir Bursin, en su declaración en su cuenta de redes sociales, respondió preguntas sobre la historia matrimonial de su hijo Keram Bursin y Handi Ercel. Pamir Bursin dijo, ambos tienen una agenda de trabajo ocupada en este momento. Ahora que la serie de Handi tiene su final de temporada, lo más probable es que comience en sus preparativos matrimoniales. La relación de Keram Bursin y Handi Ercel se convirtió en el centro de atención de los medios y entusiasmó a sus fans. Con este nuevo avance, han aumentado las especulaciones sobre si la pareja decidirá casarse. Por otro lado, las publicaciones de la pareja en sus cuentas de redes sociales y su sincera cercanía entre ellos son algunos de los detalles que fortalecen la noticia de su matrimonio. Mientras los fans de Keram Bursin y Handi Ercel viven la emoción por una declaración oficial sobre la decisión de matrimonio de la pareja, su curiosidad por estos acontecimientos sigue aumentando. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.